¡Carlos Wright! ¡Carlos Wright! ¡Carlos Wright está llamando a la puerta del piso! Nosotros sí que nos vamos a acordar de esta visita durante mucho tiempo. Desde que se dio a conocer en Operación Triunfo, Carlos ha conquistado a los fans con sus canciones, su guitarra y hasta con los retazos que propone en las redes. ¡Menudo bailoteo! Con sus más de 200.000 seguidores, Carlos aprendió a tocar la guitarra y el piano él solito. Y mira qué bien se le da. A lo mejor si yo no te hubiera dejado ir, no tendría por qué contar mi cicatriz. Hasta los huesos nos tiene enredados Carlos Wright con estos temazos. ¡Bienvenido a nuestro piso! Bueno, 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 bueno. Yo pensaba que era porque en inglés, derecha, izquierda, left, right, Carlos... ¿Qué va? ¿Qué va? Es cierto, Carlos Wright... Podría haber sido, pero no... Sí, Jaime, sí. Sí, yo creo que nos vamos a sentar, ¿no? Vale, vale, vale. Cuídate por aquí. Ah, el invitado en medio, ¿no? Jaime, sí. Ah, pues yo aquí contigo. A ver, yo no sé, está bien. Ay, yo... Oye, esto es cómodo, ¿eh? Está el tuve con todo, ¿eh? Muy bien. Yo tengo entendido que vas a estar sacando un tema y lo vas a sacar súper, súper pronto, que va a ser un temazo. Voy a sacar un tema muy pronto. Sí, sí, sí. Tengo una colaboración también, pero sí, sí, que es verdad que vamos a sacar un tema y estoy preparando el álbum para hacer gira en 2023. Hombre, pues si tiene temazo preparado, qué mejor momento y qué mejor sitio para cantarte dos versitos, dos versitos, una primicia aquí en familia. Una cosita, una cosita. Yo no sé si puedo hacer esto, ¿eh? Ah, cosita. Bueno, el tema, mi tema... Pues cuéntanos algo, algo, venga. Mi próximo tema, no, pero sí que es verdad que la colaboración ya la he estado cantando en algunos sitios, así que... Bueno, pues lo que pueda, lo que pueda, dejarlo. Seguro con las aves que hace... Delgadito, ellas no quieren tus huesos. Si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no, ellas no... Eso es un temazo. Oye, pero todo. Vamos a hacer una buena versión de... No, qué bueno, qué temazo, qué chulo. Está muy, muy bueno. ¿Y con quién? ¿Con quién lo vas a sacar? Perdón, Jaume. Pues no sé si puedo comentar con todos los artistas que estamos, pero sí que es verdad con la rabia del milenio, que son los creadores de la canción y luego pues va a estar... Que estemos alientas, que estemos alientas. Un ambulista, Diego Martina. Oye, pero antes de colaboración, ¿eh? Se vienen cositas, se vienen cositas, como dirían muchos. Tú tocas muy bien la guitarra. Bueno, regular. Has estado en clases o algo, pero antes de que me digas cualquier cosa y que me respondas, vamos a ver este vídeo. Venga. Más se acerca y más culpable soy. Cumplo la tornera por los dos. Es sentir su calor y perder el control. Soy prisión, me estoy atrapada. De oído todo. De oído, de oído. Empecé con... Y aquí harías tú un arpegio, un riff. Eso yo no sé, eso no... No lo pilotas todavía. Yo aprendí a tocar la guitarra de oído, es para acompañarme la voz, pero sí que es verdad que... No, pero compones con guitarra, que... Claro, claro. Con lo que sabes te vale. Sí. Acordes para acompañar. Obviamente, sí. Está muy guay. Y ya es hora de grabar el vídeo de Tendencia, ¿vale? Nos vemos después. Vuelve pronto, Jaime. Nos vemos, chicos. Bueno, pues así tenemos un ratito de descanso, porque así seguimos nosotros hablando con Carlos. Sabemos que en este mundo, Carlos, es súper, súper importante el cuidado de los fans. Y nosotros hemos visto y sabemos que tú tienes un trato súper especial con ellos. Es que hay que tenerlo. Obviamente. Los mensajes que recibes de cariño... El apoyo. Están siempre ahí, hay que tenerlo. Una de las cosas que más nos gusta de Carlos Wright es la cercanía que tiene con sus fans y el cariño que les demuestra diario. Por eso, ¿qué fan puede resistirse a sus encantos? Carlos siempre dedica tiempo a sus seguidores y ellos lo agradecen en cada uno de sus conciertos. Ten cuidado luego al salir del pisito, Carlos, que ya tienes a muchos seguidores en la puerta esperando para conseguir algún que otro autógrafo. Y se le ve contento, se ve que lo hace de corazón. A mí me encanta que Carlos cuide tantísimo a sus fans, a sus perseguidores, porque yo también en eso soy muy así. Yo soy una persona que cuida muchísimo su rizo. Ah, claro. Se nota, se nota, claro. Hola, hola. Hoy os traigo un filtro que es arte. ¿Y por qué es arte, Jaime? Porque transforma cualquier imagen en algo tan precioso como un paisaje. Y yo dándole vueltas a la cabeza, se me ha ocurrido una cosa. No ha quedado como yo esperaba, pero si vosotros queréis probar, aquí tenéis el filtro en TikTok. Así que nada, chicos, ahora a crear contenido de arte y nosotros nos vemos en las próximas tendencias. ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy José Antonio Domínguez, esto es Canal Cista Radio y os invito a que os despertéis conmigo, con vuestra radio musical favorita. Que sea vuestro despertador de 6 a 10 de la mañana, en cualquier momento os digo, ¡Anda, levanta! Y yo sé que os vais a pasar todo el rato diciendo, después de esto me levanto, después de esto me levanto. India Martínez estuvo aquí el otro día en la radio para hablarnos de un disco que está preparando y tiene muy buena pinta, va a haber colaboraciones especiales. La primera, con Melendi. Y es que esta canción, si ella supiera, es un poema del disco Medias Verdades de India Martínez. Un poema que lo ha transformado en canción y ya te digo, con Melendi ha quedado maravilloso. Un temazo que suena en Canal Fiesta. Ahí os espero siempre. Un besito a enredarse.